Así es, Lisandro, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Contame, ¿qué es Duartango? Bueno, Duartango es una academia de baile, de tango, que funciona en la ciudad de Resistencia. Fue creada por el profesor del tango, como avanza aquí, Manolo Duarte, que es mi padre. A lo largo de todo este tiempo se dedicó a la formación de diferentes bailarines. Él ha fallecido el 13 de septiembre del 2007 y me ha tocado asumir esta responsabilidad de la cual hoy llevo adelante con esta academia. ¿Cuántos chicos bailan hoy en Duartango? Y la academia en sí tiene alrededor de más de 100 bailarines. Un grupo infantil, un grupo juvenil, un grupo adulto y el ballet estable, que es el ballet que nos representa en la provincia y en provincias vecinas también. Es también el ballet que ha representado a la provincia en el Precoskin 2009 este año. ¿De qué edad más o menos están los chicos ya ensayando o aprendiendo tango? Y desde los 6 años, nosotros ya los recibimos los chicos, tenemos niñitos de 6 años hasta dos abuelitos de 80 años que están aprendiendo con nosotros. Hablame del Precoskin. Bueno, el Precoskin realmente es un certamen de folclore más que nada, ¿no es cierto? Y ha implementado hace unos años incorporar el tango, ya sea desde la música o desde la danza. Hasta ahora no ha habido nunca un ballet de tango que haya pisado ese escenario, el escenario más grande del país. Y bueno, nos tocó la suerte de estar allí, de ser hasta ahora el único ballet de tango de la provincia que ha llegado hasta un Precoskin. Nosotros hemos podido participar en la sede de Villa Ocampo, de Santa Fe, participando allí 9 y 10 de enero del 2009 en el rubro de Auret, donde realmente nos ha ido muy bien. Era la primera experiencia que teníamos. Hemos competido contra 6 valés, de los cuales uno nada más pasa a la final, pero hemos tenido buenas críticas por parte del jurado que nos incentiva a seguir trabajando y por supuesto estamos queriendo volver otra vez este año. ¿Y cómo se preparan para el premundial que se va a hacer una selección aquí en el Chaco, si no me equivoco? Exactamente, el 26 y 27 de junio se hace en el Guido Miranda, el premundial de tango al cual organizamos los profesores de las academias de tango de resistencia en conjunto con el Instituto de Cultura, donde van a participar parejas de toda la región, de Formosa, de Santiago del Estero, de Santa Fe, de Corrientes, de Misiones y del Chaco. Y bueno, Eduard Tango obviamente también va a estar presente. Nosotros vamos a presentar 10 parejas de la academia que compiten por ese premio máximo. El premio máximo es quien resulte ganador acá, tanto en tango de salón como en tango de escenario, participa en la semifinal del Mundial de Tango que se hace en Buenos Aires, el cual convoca a más de 500 parejas de tango de todo el mundo. ¿Alguna de las personas de las parejas que vinieron hoy aquí a la radio van a estar presentes en esa...? Sí, sí, como no, los cuatro que hoy están aquí acompañándome, que son Silvana Prieto, Marcelo Montenegro, ellos son ganadores de Varadero en Buenos Aires este año, son los últimos ganadores que ha tenido la provincia en Varadero. Y Jorge Gómez y Natalia Grossi, que también van a estar los cuatro participando del certamen premundial. Mucho tiempo fue el taller de tango de la Peña o el taller de tango de Manolo Duarte, hasta que desde 2004, sin una fecha exacta, se la nombró Eduard Tango para poder representarnos en distintos puntos. Y bueno, en el año pasado, con esta nueva gestión del Instituto de Cultura, que creó el Registro Provincial de la Danza, me preguntaban fecha de creación. Y yo sabía que era 2004, pero no sabía realmente cuándo podemos ponerlo. Y bueno, se me ocurrió poner 3 de junio, hoy, que fue el día del nacimiento de Manolo Duarte, así que lo puse como 3 de junio, el día del nacimiento de Eduard Tango. O sea que festejamos los dos acontecimientos. ¡Gracias!